Hay muchas energías ahí moviéndose, mucho alboroto, entonces eso más que nada es lo que me pone nerviosa. Por otro lado, pues ya contenta de estar festejando con mis compañeros en una fiesta y en una celebración tan linda como los arieles. Sabíamos que le iba a ir bien a las horas contigo, pero ¿esperabas la nominación? Pues mira, lo que pasa es que es muy relativo. Yo digo que de repente los trabajos que hacemos los actores a veces son reconocidos, a veces no. Depende mucho también del interés de la productora y de la directora de que la película se siga reconociendo y se siga viendo en otros lugares. Y yo creo que en esta ocasión tuve una directora interesada en hacer una película que fuera para la gente, ¿no? Entonces creo que eso tuvo mucho que ver con que exista esta nominación. Amen del trabajo. Es un poco de trabajo, es un poco de suerte. Entonces, pues ahora sí que el azar no lo podía yo definir. Sandra, estuvimos muy activa este año con tiempos difíciles y con las horas contigo, pero fue a principios de año. Pues por todo esto de que los blockbusters de Hollywood y demás. Pues ¿cómo te sientes con este contraste de que vamos a festejar o a celebrar el cine mexicano con la entrega de Ariel, pero a su vez, pues los números que son aplastantes en taquilla comparado a Hollywood contra producciones mexicanas? Pues creo que es un poco el mismo tema que sucede en otros rubros en este país. Creo que de repente habría que apretarnos un poquito el cinturón y decidir invertir en algo que es a largo plazo, que es invertir tiempos y espacio para el cine mexicano, que la gente lo aprecie, que hagamos cosas de calidad y que a la larga sea el cine que ocupa más pantallas y demos también espacio a películas de otros países. Pero que nuestra principal demanda sea el cine mexicano para generar una industria, para generar trabajo. Y pues sí, definitivamente los señores de las pantallas tendrían que ponerse un poco la pila con eso. Sandra, y podemos empezar pues invitando al público a que así como vemos el Oscar, pues veamos la entrega del Ariel, que al final de cuentas es el reconocimiento del cine mexicano. Por favor, yo los invito a todos a que vean la entrega de los Ariel este año, que ojalá lo disfruten tanto como disfrutamos esos eventos. Y le vamos a imprimir glamour para que también tenga esa parte. Pues ya para dejarte que vayas a festejar proyectos o algo que vayamos a ver próximamente de ti. Pues se estrena la película de Isaac Svall, la de los parecidos, todavía no tiene fecha, pero es lo que está esperándose. Ciudades desiertas también de Roberto Schneider y Refugio de los Insomnes. Pues mucho éxito, ojalá te vaya muy bien en la entrega de Ariel. Muchas gracias. Cerradilla, para Sin Explicación, ¿cómo te sientes estar en la fiesta aquí de los nominados? Bien, feliz de estar apoyando a mi agencia, Talent on the Road, y pues nada, aquí apoyando a todos. Espero que, bueno, mi película favorita fue la de Gutentag, espero que gane, me fascinó. Pues nada, estoy descansando. Después de mucho trabajo estuve en Colombia haciendo una serie. Probablemente en octubre empiece otra, la segunda parte de La Viuda Negra. Y levantando mi propio proyecto de cine, que se llama Justicia, basado en la novela de Gerardo Laviaga, del mismo nombre, como productora y actriz. A todos los que ven Sin Explicación, les mando un beso. Gracias. Y cerrar una coproducción con una empresa agrícola, que va a ser talento gringo, y eso es un extraño de dinero absolutamente chino. Gracias. Entonces, vamos a pagar nada más con la perspectiva de cerrar eso para ya volver a Echadillo. ¿Cuántos felices de la crisis? Bueno, pues, o sea, va a ser coproducción con Estados Unidos y China, pero todo va a ser con España.